La aviación civil Dominicana tiene su antecedente más remoto en la acción pionera del ingeniero vegano Zoilo Hermógenes García, quien a principios del siglo XX diseñó un aparato para volar, al cual bautizó con el nombre de Poliplano y lo exhibió en la Feria Aeronáutica de Nueva York en mayo de 1912. Al final de la segunda década del siglo XX, la aviación civil dominicana ya era una realidad, en 1919 comienza a operar el puerto aéreo del río Iguamo en San Pedro de Macorís, utilizando hidroaviones de pasajeros que hacían rutas hacia diferentes ciudades del Caribe. El 14 de marzo de 1927 fue creada la Pan American Airways, mejor conocida como Pan Am, y comienza a dar servicio de transporte de pasajeros operando la ruta Miami, La Habana, Camagüey, Santiago de Cuba, Puerto Príncipe, Santo Domingo y San Juan de Puerto Rico. A principios de 1927, el piloto estadounidense Basil Lee Rowe crea en la ciudad de Barahona, la West Indian Aerial Express, considerada la primera compañía aérea dominicana. Durante un año aproximadamente realizó vuelos regulares cubriendo la ruta San Juan de Puerto Rico, Santo Domingo, Barahonas y Puerto Príncipe, Haití, hasta su desaparición en 1928, cuando fue adquirida por la línea aérea norteamericana Pan American. El sábado 4 de febrero de 1928 arribó a Santo Domingo el piloto norteamericano Charles Limber, en su avión El Espíritu de San Luis. El año anterior había realizado la proeza de cruzar el océano Atlántico en un vuelo directo de Nueva York a París, convirtiéndose en el primer piloto en lograr esa hazaña y en un héroe del pueblo norteamericano. Su visita a Santo Domingo fue todo un acontecimiento. Se estima que cerca de 20.000 personas asistieron a los diferentes actos y el desfile en su honor en las calles de la ciudad. El Espíritu de San Luis. En la década de 1930, la aviación civil tuvo un extraordinario desarrollo. Los vuelos de larga distancia entre ciudades de diferentes países se convirtieron en actividades normales de las líneas aéreas. El 12 de noviembre de 1937 despegaron del aeródromo de Miraflores, en las afueras de Santo Domingo, cuatro aviones con destino a diferentes países de América y cuya finalidad era promover en su recorrido la construcción de un faro a Colón en la capital de República Dominicana. El vuelo panamericano, como se le conoce en la historia, lo harían tres aviones cubanos y uno dominicano, comandado por el mayor piloto del ejército dominicano, Frank Félix Miranda. Su primer destino fue San Juan de Puerto Rico. Desde allí volaron a Venezuela, Trinidad Tobago, Surinam y Brasil, donde aterrizaron en seis distantes ciudades de ese inmenso país. De Brasil siguieron vuelo hacia Uruguay, Argentina, Chile, Perú, Ecuador y Colombia. En el trayecto Cali, ciudad de Panamá, los tres aviones cubanos se accidentaron y cayeron a tierra, muriendo todos sus ocupantes, tres pilotos, tres mecánicos y un periodista. Entre los muertos estaba el héroe nacional de la aviación civil cubana, teniente piloto Antonio Menéndez Peláez. El avión dominicano, el Colón, llegó a Panamá. Al llegar a la capital de ese país, el piloto Frank Félix Miranda se entera de la tragedia de sus colegas y regresa a Santo Domingo. En la capital de su país es recibido como héroe y desde entonces Frank Félix Miranda ocupa un lugar de honor en la historia de la aviación civil dominicana. El 22 de febrero de 1944 fue inaugurado el aeropuerto internacional General Andrews, justo en los terrenos que ocupaba el aeródromo Miraflores, en las afueras de la capital dominicana. La identificación de edificaciones de entonces, que todavía permanecen, nos dan una idea exacta de dónde estaba ubicado el desaparecido aeropuerto. Al norte del actual Palacio de la Policía, la maternidad Nuestra Señora de la Altagracia y la casa de Manuel Arturo Peñavalle, actual local de la Universidad UNIBE. Al sur de la avenida San Martín y al este de la actual avenida Abraham Lincoln. En esta imagen se aprecia el conjunto de edificaciones conocido como la Feria y al noreste podemos ver una parte de la pista del aeropuerto General Andrews, próximo a lo que es hoy la avenida Abraham Lincoln. El nombre del aeropuerto honraba la memoria del general norteamericano Frank Maxwell Andrews, jefe del Comando de Defensa del Ejército de Estados Unidos en el Caribe, muerto en un accidente aéreo en Inglaterra durante la Segunda Guerra Mundial. El presidente de la República, Rafael Leónidas Trujillo, encabezó el acto inaugural del aeropuerto, al cual asistió la viuda del general Andrews, Janet Allen Andrews. El aeropuerto General Andrews funcionaba como centro de operaciones de la línea aérea Pan American, cuyos aviones volaban con regularidad desde allí a diferentes ciudades del área. Cinco meses después de inaugurado, se creó la Compañía Dominicana de Aviación en mayo de 1944, teniendo como base el aeropuerto General Andrews, desde el cual realizaba vuelos regulares a diferentes ciudades del interior del país, entre estas Santiago, Montecristi, Barahona y San Juan de la Maguana, entre otras. El aeropuerto General Andrews se mantuvo funcionando durante más de 10 años, convirtiéndose en la vía predilecta de entrada y salida. El aeropuerto General Andrews se mantuvo en la vía predilecta de entrada y salida. El aeropuerto General Andrews se mantuvo en la vía predilecta de entrada y salida. En el año 2004, representantes de 54 naciones de diferentes partes del mundo se reunieron en la ciudad norteamericana de Chicago para participar en la Conferencia Internacional de Aviación Civil. Convocados por el presidente norteamericano Franklin Delano Roosevelt, los delegados de los países participantes sesionaron durante más de un mes, estableciendo las reglas y normas que deberían regir la aviación civil internacional y sentando las bases para el surgimiento de la Organización Internacional de Aviación Civil, OASI. La República Dominicana participó en la Conferencia de Chicago y firmó los acuerdos para el nacimiento de la OASI. Desde entonces, ha sido miembro activo de esa organización y en varias oportunidades ha ocupado un puesto en su consejo directivo. El crecimiento de la ciudad y un accidente aéreo cerca de una de las casas de la familia del dictador motivaron que Rafael Leónidas Trujillo ordenara la construcción de un nuevo aeropuerto en las afueras de Santo Domingo. Punta Caucedo, a 35 kilómetros del centro de la ciudad, fue el lugar escogido para la construcción del nuevo aeropuerto internacional, el cual fue inaugurado en 1959, dando inicio a una nueva etapa de desarrollo y expansión de la aviación civil en República Dominicana. Hoy, finalizando la segunda década del siglo XXI, en la República Dominicana la aviación civil se encuentra en su mejor momento. El país posee ocho aeropuertos internacionales de un total de 44 aeropuertos, aeródromos y pistas de aterrizaje diseminadas por todo el país. Y la seguridad operacional de todas las naves que ingresan al territorio dominicano está garantizada por el Instituto Dominicano de Aviación Civil IDAD. Y la seguridad operacional de todas las naves que ingresan al territorio dominicano está garantizada por el Instituto Dominicano de Aviación Civil ID.